Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos, bienvenido a mi canal. En este segundo video de aplicaciones productivas hablaremos de Google Calendar. Una de las mejores aplicaciones que te permitirán organizar todas tus actividades en la computadora o en el celular. En esta aplicación podrás programar eventos, podrás establecer recordatorios y crear tareas. Si te gustan las aplicaciones de Google, suscríbete, activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Aquí encontrarás videos tutoriales, aplicaciones educativas y muchas herramientas más que te harán más productivo. Sin más dilación, empecemos con este video. Podemos ingresar a la aplicación de Google Calendar desde nuestro correo de Gmail. Nos vamos a la parte superior y hacemos clic sobre el icono de Google Calendar. Aquí se nos va a abrir todas nuestras actividades. La otra forma de poder ingresar a calendario también es a través del menú de aplicación. Hacemos clic y buscamos el icono de Google Calendar. Hacemos clic y automáticamente aquí nos muestra todas nuestras actividades programadas. Lo podemos ver en Vista Diaria, Vista Semana, Vista Mes, Vista Año. También lo podemos ver como una agenda y los últimos cuatro días. De esa forma podemos ver todas nuestras actividades programadas en nuestro calendario. Dentro de Google Calendar podemos crear diferentes actividades. Nos vamos al botón de crear. Aquí podemos crear eventos, podemos crear recordatorios y podemos crear tareas. En este caso vamos a crear un evento. Le ponemos un nombre, por ejemplo, que se llame clases. Establecemos el horario y el día. En este caso vamos a poner el día lunes. Le ponemos un horario. Podemos hacer que esta actividad se repita cada día, cada semana, cada mes o anualmente. O incluso lo podemos colocar todos los días laborales. En este caso voy a elegir esta opción. Puedo añadir invitados. Por eso aquí busco un nombre. Puedo añadir otros nombres para esta actividad que es de una clase. Puedo añadir una videollamada, pero en este caso lo voy a dejar así. Colocamos una pequeña descripción. Puedo apuntar un archivo desde la computadora o desde mi unidad de Drive. Escojo el archivo que queremos analizar y lo selecciono. Puedo cambiar el color de la actividad, por ejemplo un amarillo. En disponibilidad le voy a colocar no disponible. Y en visualización le voy a colocar público. Para que la gente pueda ver que tengo una actividad de ese día. Y voy a estar ocupada. Finalmente lo guardo. Y hacemos clic en enviar notificación o la invitación pertinente a todos los que van a asistir a esta actividad. Ya tengo la actividad programada para toda la semana. También puedo crear un recordatón. Elogimos el día, por ejemplo quiero que me recuerde el lunes. Quiero hacer un recordatorio que me indique que tengo que hacer una llamada. Es un recordatorio que quiero que me haga el lunes a las 9 de la mañana. Guardo y aquí nos aparece que tenemos que llamar a Juan a las 9 de la mañana. También podemos crear una tarea. Vamos al botón de crear. Establecemos la tarea que queremos realizar. En este caso grabar. Coloco el horario, en este caso en la noche. Y aquí coloco una descripción de qué es lo que voy a grabar. Y lo guardo. Y si nos fijamos tenemos aquí a las 9 de la noche la actividad o la tarea de grabar. Si la seleccionamos podemos editar o incluso lo podemos eliminar. Igual esta actividad. Hacemos clic. Podemos editar. Podemos eliminar. Podemos enviar por correo. O en otras opciones podemos por ejemplo duplicar la actividad. Copiar a otro calendario, publicar evento, publicar esta instancia del evento y cambiar de propietario. En este caso no vamos a hacer nada. Ponemos sí. Lo cerramos. De esa forma podemos planificar nuestras actividades. Para organizar de forma adecuada nuestro calendario es importante tener definido todas las actividades que vamos a desarrollar durante la semana. Para ello es importante apoyarnos en algunas herramientas. En mi caso me voy a apoyar en Google Keep. Te dejo en la descripción un video de cómo utilizar esta interesante herramienta. Aquí por ejemplo yo tengo definir algunas actividades que las voy a ir incluyendo en mi calendario. Lo primero que tengo que hacer es definir mis horarios personales. Que son horarios de sueño, horarios de almuerzo, de desayuno y de cena. En base a ese horario vamos a establecer todas las actividades complementarias. Como actividades de trabajo, actividades educativas, actividades familiares, actividades personales y otras. Procedemos a planificar nuestras actividades. Primero hacemos clic en crear y establecemos un evento. En este caso se va a llamar dormir. Establecemos la duración. Vamos a personalizar y escogemos toda la semana. Y como término vamos a colocar el 30 de septiembre. Establecemos el horario a partir de qué hora, a qué hora vamos a dormir. Le decimos que a partir de las 12 hasta las 6 de la mañana. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Le podemos cambiar el color y lo guardamos. Y automáticamente como ven se va a repetir toda la semana. La siguiente actividad que es muy importante es el desayuno. Hacemos clic sobre este recuadro y podemos establecer también un evento. En este caso desayuno. Y como ven ustedes se va programando el horario del desayuno. Y hacemos lo mismo con el almuerzo. Ahora sí podemos colocar otras actividades o eventos que vayamos a desayunar durante la semana. En mi caso por ejemplo voy a colocar mi horario. Grabar. Establezco la tarea y la guardo. Y ya tengo la tarea programar. Puedo crear un recordatorio. Establezco el horario. Y lo guardo. Y como vemos aquí tenemos programado el recordatorio. De esa forma puedo ir programando diferentes actividades durante la semana. Ahora te voy a enseñar a utilizar Google Calendario desde tu celular. Para descargar la aplicación de Google Calendario nos vamos a la Play Store. Aquí vamos a buscar Google Calendario. Escogemos la primera opción. La descargamos. Y finalmente hacemos clic en abrir. Esperamos que se cargue. Y aquí podemos ver todas nuestras actividades. En la parte izquierda vamos a ver el menú. Nos muestra la agenda. Vamos a ver nuestras actividades diarias. Tres días. Semana. O incluso el mes completo. También podemos habilitar y deshabilitar algunos calendarios. En este caso vamos a dejar todo completo. En la parte derecha. En la parte superior derecha. Está el botón de actualizar. Dentro del celular podemos programar. Metas, recordatorios y eventos. Una de las novedades que tiene la aplicación en el celular es Metas. Es una nueva función que está disponible. La cual permite establecer algunas metas. Por ejemplo de actividad física. Como hacer ejercicio, hacer yoga. De desarrollo personal. Actividades de familia o de amigos. Tiempo personal para poder leer, para poder meditar. Y la última es de organización de vida. En mi caso voy a escoger esta. Voy a elegir por ejemplo planificar el día. Voy a escoger el tiempo que le voy a dedicar. En este caso una vez por semana. Escojo la duración de una hora. Y establezco que lo voy a hacer por la tarde. Vamos a más opciones. Aquí veo mi planificación. Puedo cambiar el color. Para distinguir de otras actividades. En este caso. Voy a conectar este color. Habilito la opción público. Y lo guardo. Hago clic en la palomita. Y automáticamente se va configurando. Y aquí tenemos la actividad de planificar el día. Por ingresar. Puedo hacer algunos ajustes. En este caso está todo bien. Y cuando haya realizado esa actividad. Puedo hacer clic en listo. Para que se marque como realizado. En este caso como no está listo. Voy a cerrar. Y lo dejo así. Puedo programar cualquier meta. Es cuestión de gustos y preferencias. La segunda opción. Nos permite establecer recordatorios. Hacemos clic en recordatorio. Y por ejemplo. Decimos que vamos a pagar una factura. Definimos el recordatorio. Establecemos la fecha. En este caso el día lunes. La aceptamos. Definimos mi horario. Vamos a decir que vamos a pagar. Esta factura. A las 11 de la mañana. Y guardo la actividad. Y como ven. Automáticamente se me programa. Ese recordatorio. También podemos programar un evento. Hacemos clic en un evento. Y aquí definimos reunión. Establecemos el día. Ejemos el día lunes. Aceptamos. Buscamos un horario. A las 10 de la mañana. Y que va a durar solamente media hora. Podemos agregar a las personas que van a participar de esta reunión. Listo. Puedo crear una reunión de Meet. En este caso no. Puedo buscar una ubicación. Escojo la ubicación. Me muestra el mapa. Puedo cambiar el color. Puedo hacer una descripción. Puedo añadir un documento. Ya sea de mi computadora. O de este drive. E incluso puedo colocar la visibilidad. En este caso lo voy a colocar público. Para que la gente pueda ver. Que ese día tengo ese evento. Lo guardo. Y envío la notificación a todos los asistentes. Hago clic en enviar. De esa forma nos muestra nuestra reunión. Que está planificada de 10 a 10 y medio. Si hacemos clic. Incluso nos muestra la ubicación. De cómo llegar. Si hacemos clic sobre la dirección. Automáticamente nos va a direccionar a Google Map. Y desde Google Map. Podemos ver la ubicación. Incluso nos pueden dar las indicaciones. De esa forma podemos programar eventos, actividades y tareas. Ha sido un gusto compartir contigo. Y no te pierdas el próximo video. Chau chau.